Hola a todos y bienvenidos a mi sección de aprender coreano es fácil y esta sección tratará de aprender coreano en la parte de la pronunciación de una forma que a mi personalmente me sirvió bastante y bueno lo he querido compartir con vosotros. Creo que es una manera diferente de aprender coreano. Quiero dejar claro que yo no soy ni mucho menos un experto en coreano pero bueno sé unas cositas, unas cositas básicas y creo que puedo compartirlo con vosotros y si tenéis interés en aprender coreano o empezar a aprenderlo pues es un comienzo. Lo que escriba en los vídeos, las palabras que utilizaré para pronunciación será para que os facilite la pronunciación en la lengua castellana. No quiere decir que se escriban así ni mucho menos es para ayudaros a pronunciarlo. Solamente las palabras que estén escritas en coreano con las letras coreanas estarán bien escritas. También os recomiendo que cuando escuchéis como digo una palabra lo escribáis en un paderno o lo anotéis para así más fácilmente luego recordar simplemente mirándolo. Es mi consejo. Y pues nada más, que disfrutéis de los vídeos y os mandáis para allá. ¡Suscríbete al canal!